Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco, un saludo para ti en Facebook Live y un saludo en YouTube Live. Esto es el Club de la Mente, donde el reto es todos los días leer un libro, mil libros en mil días, y hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook y haciendo la grabación para YouTube. Esto va a estar subido en YouTube como todos los días, todos los días un libro, todos los días más conocimientos de negocios, desarrollo personal y marketing principalmente. Pero siempre estoy abierto a comentarios, a que pueda hacerme preguntas y decirme, hey, lee este libro sobre meditación, lee este libro sobre espiritualidad. Finalmente lo importante es obtener conocimientos para poder alcanzar resultados. Esta noche voy a hablar de uno de mis libros favoritos con respecto al tema de marketing y negocios. Es este libro que se llama Tu Propio MBA o Personal MBA. Saludos, saludos, Elio. Qué gusto estar, que estés viendo esa transmisión. Escucha este libro, man. Tu propio MBA o Personal MBA. Básicamente te dice que puedes tener tu MBA por 50 dólares, ¿sabes? No es en ninguna universidad. Es algo interesante. Muchas personas creen que tienen que ir a una universidad para tener un MBA al final de 10 años o de 20 años y pagar 250 mil dólares o 100 mil dólares, que es el promedio de algo que cuesta hacer una maestría, ¿no? Y aquí pues no vas a tener un título, no vas a tener un diploma, pero como bien lo dice, en este libro vas a tener muchos más conocimientos prácticos que finalmente son los más importantes. Hay una frase que decía Charlie Munger, que es socio de Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo. Creo que tiene cierta autoridad para hablar al respecto del tema. Y Charlie Munger decía, estamos seguros que todos operamos con modelos mentales, lo importante es operar con un modelo mental más poderoso que el de a la par. Eso es todo lo importante. Entonces básicamente hay personas que pasan, te quiero poner algo muy claro, y lo decía un actor estadounidense, no recuerdo ahora su nombre, muy interesante esta frase. Y él dice, hay un gran error en las universidades, y es que hay 200 personas leyendo el mismo libro, cuando podríamos tener a 200 personas leyendo 200 libros. Cuando hablamos sobre esta parte universitaria, yo nunca estoy en contra, siempre estoy a favor, porque quien dice que la universidad es mala, no conoce la ciencia. Tú sabes que en el Club de la Mente tratamos sobre temas de ciencia. Nuestro objetivo es que tengas ciencia, que tengas conocimientos científicos reales para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hay personas que dicen, la universidad es mala, la universidad no sirve, ¿por qué? Porque ganas dinero mejor trabajando. Eso en cierto modo es cierto, pero por otro lado, estadísticamente las personas que más ganan dinero, son las personas que hacen precisamente títulos universitarios, que tienen títulos universitarios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú verás, pero finalmente, como te digo, las personas que más ganan son las que tienen títulos universitarios. Por otro lado, si no tienes la oportunidad de invertir 250 mil dólares, sí ten claro que puedes tener los conocimientos prácticos específicos para lograr grandes resultados en un negocio. Finalmente, tú lo que quieres es generar ingresos, tener un negocio y no tener un título universitario, que al final, como te digo, hay 200 personas, y eso es algo que yo lo digo no estando en contra de un título universitario, pero sí demostrando desde el punto de vista lógico esta situación. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Imagina que tienes a dos personas, una de estas personas no estudia un título universitario y la otra sí lo estudia. Pues déjame decirte algo. Saludos, saludos, José. Qué gusto saludarte. Qué bueno que te conectes. Como te decía, imagínate que la persona A estudia un título universitario y pasa 10 años, 5 años estudiando una maestría, y después de esos 5 años, resulta que se topa con que hay 100 mil personas más que tienen el mismo título. ¿Qué diferencia tiene él? ¿Qué diferencia tiene ella con respecto a las 100 mil personas adicionales? Estudiar, entonces, no es malo. Lo malo es quedarse solo con ese conocimiento y no aprender muchas más cosas. Entonces, hoy voy a hablar de este libro, Tu propio MBA, o Cómo tener un MBA por 50 dólares. Aquí dice lo que se aprende en un MBA por el precio de un libro de Josh Kaufman. De hecho, es un tipo súper inteligente. Tiene otro libro con el que comentaba hace unas semanas que hablaba cómo aprender cualquier cosa en 20 horas o menos. Precisamente porque enfocarse en esos principios es lo que te marca la diferencia. Tú vas a una universidad y pasas años y años y años aprendiendo muchas cosas que finalmente no utilizas. Creo que en eso sí todos estaremos de acuerdo. Mientras que podrías estar aprendiendo cosas especializadas. Hola Luis, un saludo para ti. Entonces te voy a hablar por qué leerlo. No necesitas saber todo para empezar. No necesitas saber todos los conocimientos del mundo para tener un MBA ni para hacer negocios. Porque al final tú tomas un MBA para hacer negocios, no para ninguna otra cosa. Para tener un diploma no sirve. No eres un impostor fundamental. El único impostor es quien se trata de esconder detrás de un título. Fundamental esto que aprendí aquí. No eres un impostor. El único impostor es quien trata de esconderse detrás de un título. Tú puedes tener un título, pero veamos quién tiene resultados. Tú puedes tener un título, pero veamos quién logra que la tarea sea llevada a cabo. Eso es fundamental. Tú ves a alguien salir de una universidad y no puede dar la mano con seguridad a otra persona. No puede decirle, dame esto, te estoy ofreciendo. No puede decir, ¿cómo tengo lo que quiero en mi vida? Así de sencillo. Entonces es muy fácil tener 30 años, 40 años, pero todavía no puedes alcanzar los resultados en tu vida. No puedes hacer un negocio, no puedes cerrar un trato, no puedes llamar a alguien y decirle, ¡Ey, dame estas 100 mil dólares que estoy necesitando! Así de sencillo. Entonces, muchísimas gracias Renato por los buenos comentarios. Este libro es fundamental. Yo leo por lo menos una vez cada trimestre. Puedes ver, es muy grande. Tiene como 450 páginas, pero es un MBA, literalmente. Lo que más me encanta es cuando te dicen eso. Imagínate que tú te gradúas y tienes todos los títulos y tal, pero no puedes darle la mano con confianza a alguien. No puedes ir ni siquiera con una chica y decirle, quiero salir contigo, dame tu número. Ciencia. Ciencia no es ni ciencia. Así que presten atención. La regla de tres. Me encantó esto. Dice, yo fui a la universidad y lo único que aprendí fue la regla de tres. ¿A qué te refieres con la regla de tres? Aprendí que tengo que comprar a dos y vender a tres. Aprendí que tengo que comprar a dos y vender a tres. Ese es el negocio. Entonces, ¿por qué? Porque si aprendes tú los principios, como te decía, todo el resto es un agregado, es un adicional. Jack Welch dice, no estamos en una posición complicada. Ser médico es complicado, ser abogado quizás sea complicado, ser neurocientífico quizás sea complicado, ser astrofísico quizás sea complicado. Ser empresario no es complicado. ¿Por qué? Porque es una cosa social, es una cosa común que tú la puedes aprender haciéndola. Ser astrofísico obviamente no puedes aprender haciéndola porque sí puedes matar a alguien. Ser arquitecto no puedes aprender haciéndola porque puedes matar a alguien otra vez, etc. Si puedes ser médico no puedes aprender haciéndolo porque vas a matar a alguien. Pero hacer negocios, eso sí puedes aprender haciéndolo. Es más, los más grandes empresarios lo que hacen es contratar a los que estudiaron MBA y a los que estudiaron maestrías. Ellos que ejecuten yo simplemente voy a pensar y adelantarme a la sociedad para saber entonces qué es lo que puedo ofrecer. Qué poderoso, ¿no crees? ¿No crees? O sea, mejor págale sus mil dólares al mes a todos los que estudiaron un MBA y tú ganas 100 mil dólares al mes. Ganas 20 mil dólares, lo que quieras, ¿no? O mil. Porque hay personas que dicen, no, no, pero si tú... Entonces, lo importante es cuál es tu mentalidad y cómo estás planeando tus negocios. Sigamos avanzando rápido porque este libro la verdad te voy a dar 1% del contenido que tiene. Porque tengo aquí más de 20 hojas de anotaciones. No las tengo aquí, aquí tengo dos hojas de lo que te voy a decir ahorita. Pero imagínate, tiene demasiado contenido, demasiado contenido. Cada página, de hecho él escribió su libro un día, cada día escribía 15 minutos. Y escribía un capítulo para que cada capítulo tuviera el mayor contenido posible. Es oro molido, oro molido este libro. Por eso se llama Personal MBA. Aprendes todas las habilidades. Charlie Munger, como te decía, todos trabajamos con esquemas mentales. Lo más importante es trabajar con un esquema mental mejor que el de al lado. Mejor que el de a la par, mejor que el de la derecha, izquierda, arriba, abajo, enfrente y atrás. Súper bien. ¿Cuáles son las herramientas o los pasos? ¿Cómo funciona un negocio? Te voy a dar la definición de un negocio. Si estás en YouTube, si estás en Facebook, anótala rápidamente. Por eso lo rápido quiero darte la mayor cantidad de conocimientos. Cinco cosas. Un negocio genera algo de valor. Esto es un negocio, la definición. Es algo que genera algo de valor que otros quieren o necesitan. Y a un precio que están dispuestos a pagar. Y que están satisfechos. Satisfacen las expectativas del cliente. Y que ese negocio te reporte beneficios. Eso es toda la definición de un negocio. Número uno, que tengas algo de valor. Segundo, que las personas lo quieran. Tercero, a un precio que estén dispuestos a pagarlo. Cuarto, que satisfaga las expectativas del cliente. Y quinto, que ese negocio te reporte beneficios. Y esto lo divide Josh Kaufman en cinco grandes ramas. Saludos para ti, Wilson. Qué bueno que estés aquí conectado, prestando atención. Te voy a presentar primero las 10 maneras de evaluar un mercado. Primero que nada, la urgencia del mercado. Si hay clientes que ya están buscando. Tienes que encontrar un producto que la gente ya esté lista para comprar. Que esté deseando, que esté desesperada por comprar. Otra manera, el tamaño del mercado. Algo que sea muy grande. O que puedas entrar a competir, aunque no sea tan grande. Pero mientras más grande sea el mercado al que entres, mejor. Hay personas que me dicen, puedo vender, no sé, algo que uranio, plutonio. Pues quizás lo puedas vender, pero va a ser muy complicado. Número tres, que sea el precio potencial del producto. Que realmente puedas obtener una rentabilidad sobre ello. La regla de tres, memorízate eso. Saludos Gino, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. La regla de tres, es decir, compro a dos y vendo a tres. Si no logras cumplir con la regla de tres, no inicies ese negocio. Porque no va a ser rentable para ti. Número cuatro, el costo por cliente. ¿Cuánto te cuesta conseguir un cliente? Y si tú eres capaz de mantener eso. Porque hay empresas que quiebran simplemente porque ya no tienen dinero. Ya no tienen capital. Podrían ser rentables si siguieran un ratito más. Un mes más. Tres meses más. Saludos para ti Isaac, muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Si estuvieran seis meses más, pero perdiendo dinero, ¿me entiendes? Hay empresas que pueden perder dinero seis meses y luego salen adelante. Pero necesitas ese capital previo. Fundamental eso. Y si no, pues si no tienes ese capital, inicia otro tipo de negocio distinto. Es que así vamos avanzando. El costo de lanzamiento, cuando haces un producto nuevo, eso tiene un costo. ¿Tienes el dinero para invertirlo? Si no, piénsalo dos veces. Entonces, la singularidad de la oferta, fundamental. Tu nuevo producto tiene que tener algo distinto al resto. Si no tiene algo nuevo, algo diferente, una causa por la que la tengan que comprar ya, entonces tampoco lo inicies. De nada te sirve ser copia de otros. Tienes que ser singular, único en tu oferta. ¿Qué más? La rapidez de entrada. ¿Qué tan rápido puedes meterte al mercado? Si hay una competencia muy fuerte, si hay una competencia muy amplia y te va a costar tiempo, también considera eso, desde el principio. La inversión de capital. ¿Tienes dinero? ¿No tienes dinero? Si no tienes, ¿qué puedes hacer sin dinero? Y si sí tienes, ¿qué puedes hacer con dinero? Fundamental que lo tengas, de verdad. Imagínate, ¿qué haces? ¿Cómo duplicas? ¿Cómo multiplicas 5 mil dólares? Es algo que me dijo mi mentor. En algún momento yo le pregunté, tengo 5 mil dólares, ¿cómo los multiplico? Y me dijo, no los multiplicas, guárdalos, gana más dinero y después los multiplicas. Porque 5 mil dólares no te van a hacer millonario. Si duplicas 5 mil, vas a tener 10 mil. No eres millonario. Y si después duplicas 10 mil, vas a tener 20 mil. No eres millonario. Entonces, el mejor secreto está en aprender a generar ingresos. No a invertir, a multiplicar tu dinero, todavía no. Al menos hasta que tengas 100 mil dólares guardados en tu cuenta bancaria, todavía no puedes multiplicar tu dinero. Primero tienes que aprender a ganarlo. A que tú dices, hoy no tengo, ¿cómo consigo 10 mil dólares? Ok, lo consigo ya, aquí, aquí, allá. Cuando tengas esa habilidad de generar dinero, de ahorrar ese dinero rápidamente para invertirlo, entonces lo puedes invertir. Esto es fundamental en finanzas. Ni siquiera son finanzas corporativas, ni finanzas académicas. Se trata de sentido común. Si no tienes la habilidad ni de ganar 10 mil dólares, 100 mil dólares, entonces no puedes empezar a invertir aún. Esto es importantísimo. ¿En qué puedes invertir? En tu negocio, en tus conocimientos, en nuevos aprendizajes, en tener un mentor, en tener asesorías, en asistir a conferencias, en comprar libros. Puedes invertir en publicidad para tu negocio. Cosas pequeñas. Pero con 5 mil dólares no puedes comprar una propiedad de un millón de dólares. Es simple sentido común. Yo quiero ser un millonario, quiero empezar a ganar 20 mil dólares al mes. Entonces, sí, ¿cuánto dinero tienes para invertir? Si no lo tienes, piensa en cómo puedes ganar mil dólares ya, esta próxima semana. Fundamental eso. ¿Qué más? La capacidad de ventas que tienes. Hay personas que también me dicen, quiero ganar 20 mil dólares al mes. ¿Ya ganaste mil por lo menos? ¿Ya puedes vender 100 copias de algo, de lo que sea? Dice, tengo este libro, quiero una editorial. ¿Pero para qué te sirve la editorial? Si la editorial no va a hacer ventas por ti. Tú tienes que ser capaz de hacer ventas. ¿Cómo? Salgo a la calle y los vendo. ¿Cuál es tu capacidad para llenar ventas? Para llenar expectativas. Si tú me dices, yo soy un emprendedor que estoy comenzando. ¿Cuántas ventas podrías hacer de este libro mañana? Piénsalo y déjalo de tarea. Reflexiona esta noche con esa tarea. ¿Cuántas ventas podrías hacer de este libro mañana? Si todavía dices, no, no, pues yo no soy vendedor, no soy vendedora. Primero aprende a vender. Primero aprende a ser vendedor. Primero aprende a ser vendedora. Primero aprende a generar dinero. Antes de querer convertirte en millonario, tener una mega empresa, aprende cómo generar dinero. Fundamental. Sigamos avanzando el potencial perenne o el evergreen que le llaman los americanos. El evergreen quiere decir qué tanto potencial tiene tu negocio de perdurar, de permanecer por años. Sobre todo hoy en internet, las cosas van y vienen, desaparecen, aparecen. Piénsalo desde antes. Si tú quieres entrar y salir rápido o si quieres empezar un negocio que pueda perdurarte años, piensa en qué negocio puede durar todo ese tiempo. Voy avanzando mucho más. Como ves, este es un libro grandísimo. Por eso estoy hablando súper rápido para poder compartirte la mayor información. Para terminar, te voy a decir cuáles son los ocho pasos para el éxito en tu negocio, según Josh Kaufman en este libro Personal MBA. ¿Cómo tener un MBA por 50 dólares? De verdad, lo que te acabo de decir es 1%. Así que presta atención, los últimos ocho pasos, anótalos. Paso número uno, crear un producto de valor. Algo que la gente quiera comprar. Hola Elio, muchas gracias. ¿Tuviste toda la transmisión? Qué bueno. Yo pensé que te ibas a aburrir. Número dos, el marketing. Tienes que saber cómo atraer personas. Cómo hacer que quieran tu producto. Después de que tienes algo de valor, cómo hacer que lo deseen. Número tres, las ventas. Ya que lo deseen, ¿cómo haces que compren? Hoy en día por internet necesitas tener la atención de la gente todo el tiempo, prestándote atención cada segundo. ¿Por qué? Porque si se desconectan, si se van, si están en el baño, si están en la computadora, no pueden entonces tener acceso a tus compras. No pueden comprar tus productos. Así que, número uno, un producto de valor. Número dos, un producto que atraiga. Número tres, un producto que compren. Número cuatro, entregar ese valor. Esto es fundamental y mucha gente lo olvida. Mucha gente lo olvida. ¿Qué me refiero con entregar ese valor? Llenar las expectativas de tu cliente. De nada te sirve que sea algo que sea de valor, que la gente lo quiera, que la gente lo pague, pero no llene las expectativas. Porque entonces ya no te van a comprar más. Así que, fundamental entregar las expectativas a través del servicio al cliente, a través de crear una buena expectativa, a través de llenar una buena información. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Jesús, por tus buenos comentarios. Financiación. Financiación es el quinto punto. Fundamental la financiación. Si no tienes dinero, ¿cómo lo consigues? Lo puedes conseguir con ventas. Nunca vayas a un banco a prestar dinero. Eso no sirve. Tienes que aprender a comunicarte y a vender. Entonces, de hecho, esto lo dice Mark Cuban. Mark Cuban, súper millonario, tú lo sabes. Sale en Shark Tank y todo eso. Y él dice, nunca vayas al banco a prestar dinero. Sale a vender algo mejor, porque los clientes son la mejor fuente de financiación. Seis, productividad. Si no eres productivo, si no puedes hacer, me pongo una tarea hoy, cinco tareas. ¿Cuántas hiciste al final del día? No, pues empecé la primera. Eso no sirve. Aprende a tener productividad. Hay videos en mi canal de YouTube de productividad. Hay mucha información en el mundo sobre productividad. Una persona que no es productiva no puede generar ingresos. Séptimo punto, trabajar en equipo. Tú solo no vas a generar ingresos. Entonces, necesitas un equipo de trabajo talentoso, más inteligente que tú, más capaz que tú, trabajando todo el tiempo. Si no encuentras un equipo, a veces es complicado. Entrena a tu equipo. No te quejes de tu equipo. Entrena a tu equipo. El octavo punto, sistemas. Se tiene que vender en automático. Se tiene que llegar a la gente en automático. Se tiene que poder... Imagínate que tú no estuvieras. ¿Qué pasaría si tú no estuvieras? ¿No se vendería nada o sí se vendería? ¿Seguirían llegando las personas a tus sitios web? ¿O seguirían llegando a tu taller, a tu lugar, a tu tienda presencial? Si no sucede eso, hay que mejorar los sistemas. Hay que mejorar los sistemas. Entonces, ¿cómo conseguir dinero prestado si no es en el banco? Vende algo, Cristian. Aprende a vender primero que nada. Ese es el mensaje. Aprende a vender. Porque si no sabes vender, ni siquiera vas a conseguir dinero prestado. Ni siquiera vas a conseguir una novia, como dicen por ahí. Tienes que acercarte a un banco y aprender a vender. Pero no necesitas financiación de un banco. Necesitas aprender a vender. Puedes conseguir un socio con dinero. Puedes hacer ventas y financiarlo de ahí. Es decir, imagínate. ¿Cuánto necesitas para empezar? ¿5 mil dólares para abrir una tienda? Perfecto. ¿Qué puedes vender? No tu carro, tu casa. No me refiero a eso. Sino de tu propio producto. Vende 5 mil dólares y ya tienes tu financiación. Así de sencillo. Mucho aprendizaje en tus videos. Muchísimas gracias, Isai. Creo que es tu nombre. Pues bueno, eso es todo por hoy. Tu propio MBA. Un libro extremadamente recomendado. Seguro me pasé en YouTube. Lo siento. Pero mucha más información. Aquí demasiado. Esto podría leerlo en un año. Así que sigamos avanzando. Estamos en contacto. Esto es el Club de la Mente. Acuérdate. Mil libros en mil días. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos en marketing, desarrollo personal y negocios. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. De verdad, son los conocimientos los que nos permiten obtener distinciones que nos hagan, por lo tanto, tomar mejores decisiones y resultados. Muchísimas gracias. Una asesoría en tus proyectos. Por supuesto, puedes contactarme. Ahora estamos lanzando comisiones Facebook. Tenemos 10 mil programas al día. No, como 4 o 5 programas por semana. Contáctame personalmente si tú quieres. Voy a escoger 3 personas esta semana, de hecho, para poder asesorar al respecto de cómo crear proyectos y negocios en internet. O fuera de internet. Aprender a vender. Aprender a comunicarte de una mucho mejor manera. Contáctame a las personas que estén interesadas en eso, interesadas en eso. Como siempre, esto fue el Club de la Mente. Nos vemos mañana en mi perfil, en Secretos de Marketing. Y en la noche, en el Club de la Mente. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. ¡Gracias!